Bienvenidos al canal, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado Un rápido reencuentro. Para conseguir este trofeo tenemos que completar el capítulo 16 llamado la cámara del tesoro en menos de 7 minutos. Al finalizar el juego ya podremos cargar los capítulos de forma individual y podremos seleccionar diferentes modos de juego. Para conseguir este trofeo tenéis que seleccionar el modo carrera de práctica que es igual al modo historia pero nos aparece un cronómetro en pantalla. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Bueno vamos a empezar cargando el capítulo capítulo 16 ponemos la dificultad fácil para conseguirlo más fácilmente modo de juego carrera de práctica y comenzamos este es un capítulo que no es difícil pero el tiempo que nos dan es muy ajustado por lo que no tenéis que perder tiempo en ninguna zona vale este es muy de ir escalando de esquivar obstáculos y demás hay que tener cuidado porque si nos matan se nos complica bastante si nos caen por alguna zona etcétera así que todo esto lo hacemos digamos con cautela si tenemos que enfocar la cámara y perder un segundo lo hacemos aseguramos el salto aseguramos que tengamos que pasar por alguna zona en la que haya lámparas que se mueven para un lado y para otro etcétera vale tenemos algunas zonas con enemigos pero realmente en este capítulo la mayoría de las zonas no son de este estilo son de escalar y una vez ya nos aprendamos más o menos cada zona pues va a ser más fácil tenemos como digo algunas zonas de enemigo hay una en concreto que nos salen muchos y tenemos que eliminarlos a todos vale no podemos pasar corriendo bueno lo voy a mostrar un poquito más adelante y tenemos que eliminarlo digamos rápidamente o lo más rápido posible bueno vamos a seguir por donde estamos ya llegaremos a esa zona en primer lugar tenemos que llegar aquí vamos a subir como veis las lámparas estas que se mueven para un lado para otro esto lo hacemos con con cierta calma para no cometer ningún error puesto que ahí vamos a perder nada medio segundo nos aseguramos justo cuando pase que estemos cerca para poder pasar sin problema y bueno yo aquí ya saltaba es justo en el letretito de los números romanos porque sabía que estaba en línea pero mejor que enfoque cada vez que queráis realizar un salto de este tipo aquí bueno también es conveniente enfocar la cámara para saltar hacia esta zona este salto muchas veces sale mal así que hay que poner especial atención en la siguiente zona en la que tenemos que esquivar las lámparas con fuego si nos matan empezaríamos desde aquí justo así que tampoco perderíamos mucho podéis probarlo pero mejor estar atentos y pasarlas correctamente ya hemos pasado como veis y os paráis un poquito y lo hacéis en el momento justo no no hay nada de que preocuparse el problema viene cuando intentamos salir corriendo intentar pasarlas todas directamente y ahí sí se nos puede complicar la cosa aquí bueno para evitar ningún riesgo yo voy por aquí cuando se va hacia allá subo y ya me marchó hacia esta zona como veis llevamos ya casi tres minutos y no hemos hecho realmente nada simplemente hemos estado escalando y moviéndonos por diferentes zonas vamos a ir a la siguiente zona aquí para ahorrar tiempo hay que aprenderse todas las cosas que hay que escalar para hacerlas en el menor tiempo posible porque como digo las zonas con enemigos son muy pocas y son bastante fáciles hay una que hay mucho y como decía antes tenemos que eliminarlo porque si no matan a elena si nosotros pasamos y dejamos a los enemigos ahí no nos matan entre comillas tenemos que cargar el punto de control porque matarían a elena así que hay que asegurarse de matar a los enemigos pero bueno como estamos en fácil no nos va a costar mucho vale justo esta zona en la que estamos llegando en primer lugar vamos a matar a los a los que se quedan arriba vale por esta zona por la que están apareciendo esto es como cinemática pero bueno cada vez que hay cinemática y está el contador en pantalla no se puede saltar la la cinemática como digo matamos rápidamente a los de arriba y entraríamos en la zona de abajo aquí nos salen unos cuantos podemos ir directamente disparar desde la cadera y golpearlo pero aquí ya que hay tanto vamos con un poco de cuidado sobre todo cubriéndonos con las columnas como veis ya me están quitando bastante vida así que tengo que tener un poco de cuidado sobre todo con los que tiran granada y con el de la escopeta que son los enemigos más poderosos los que nos quitan más vida me he quedado sin bala así que bueno así matamos a ese de enfrente y al de arriba y ahora ya si podemos escapar si nos dejamos alguno vivo al saltar por aquí por esta zona y meternos en por esa puerta nos aparece que matan una escena en la que matan elena y tenemos que volver a cargar puntos de control vale así que hay que asegurarse de matarlos a todos aquí matamos a este de frente tenemos a uno que lanza granada los vamos eliminando rápidamente bajamos la escalera arriba nos van a salir tres más con que matéis al de la escopeta yo creo que es suficiente porque los otros dos no os van a quitar tanta vida como para mataros pero bueno por si acaso yo disparo ahí a todos los que puedo y me dejo alguno porque ya no hay problema estamos en fácil nos tienen que disparar mucho para para matarnos y como veis el contador ya se está acercando aunque bueno ya estamos cerca del del final y ya simplemente subimos y acabaríamos como veis si lo hacemos de forma fluida teniendo cuidado sobre todo cuando estamos escalando con las lámparas y demás lo vamos a conseguir con un poco de entrenamiento y eso es todo espero que el vídeo resulte útil que os guste que me dejen un like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal y nos vemos enseguida en un nuevo vídeo chao